Solo el viento Que viene y que va Sabrá que hoy me iré Por favor no llores Mi amor Mi corazón Surgirá Adiós, adiós amor No sé si volveré Siempre que me recuerdes Junto a ti Yo estaré Adiós, adiós amor Tan solo te diré Que aunque yo esté muy lejos En tu mente Viviré Adiós amor Me voy No voy lejos Pero en tu mente Viviré ¡Gimena, arriba! Veo el cielo Y la luna Brilla Con su luz Mi camino Guiará Guiará Por las noches Mi soledad No podré Mi dolor Mitigar Adiós, adiós amor No sé si volveré Siempre que me recuerdes Junto a ti Yo estaré Adiós, adiós amor Tan solo te diré Tan solo te diré Aunque yo esté muy lejos En tu mente Viviré Adiós, adiós amor Tan solo te diré Que aunque yo esté muy lejos En tu mente Viviré ¡Gracias!